Música Los siguientes 10 ejercicios son de división de fracciones Entonces la división de fracciones Lo que nosotros vamos a hacer Es una transformación La división la vamos a convertir en una multiplicación Esta transformación dice que yo conservo La primera fracción la conservo tal cual Cambio el signo de división a multiplicación Siempre y cuando yo invierta Invierta el orden de la segunda fracción Es decir Menos dos tercios me quedaría en menos tres medios O sea que Conservo la primera fracción Queda tal cual En vez de división Pongo multiplicación en el signo Y lo que hago es invertir el orden de esto Entonces el 3 que era denominador Queda como numerador Y el 2 que era numerador Queda como denominador Una vez que hago esta transformación Sigo operando como lo habíamos dicho en los ejercicios pasados Que era la multiplicación Y esto dice Uno por menos tres Y dos por dos Más por menos En menos Y uno por tres Tres Dos por dos Cuatro Menos tres cuartos Ok, veamos Sigamos practicando La primera fracción La dejamos tal cual Cuatro tercios Convertimos el signo de división En multiplicación Siempre y cuando yo invierta El orden Entonces el 8 que era denominador Queda arriba Y el 2 que era numerador Queda como denominador Con signo negativo Conservamos el signo Eso lo conservamos Lo que hacemos Solamente lo que hacemos Es dar vuelta Esta fracción Ahora ya podemos multiplicar Y nos queda de la siguiente manera Más por menos Es menos Cuatro por ocho Treinta y dos Y seis Por dos Perdón Tres por dos Es seis Tres por dos es seis Bien En el ejercicio tres Sigamos practicando La división De fracciones Entonces Conservamos La primera fracción Transformamos El signo De división A multiplicación Conservamos El signo E invertimos E invertimos La fracción Entonces nos queda Menos uno Por menos cinco Dos por uno Menos por menos Más Uno por cinco Cinco Dos por uno Dos Dos quintos En el caso cuatro Tenemos tres fracciones División y división Por lo tanto Primero hagamos Esta transformación La primera Queda tal cual Por Invertimos Es positivo Por lo tanto Queda positivo acá Invertimos el orden Tres Y uno Ahora que tenemos Transformado esto Primero Podemos transformar El siguiente Todo esto va a significar La primera fracción El resultado De la primera fracción Por lo tanto Nosotros transformamos El signo Y Invertimos También La fracción Uno Entonces Recapitulemos Transformamos El signo División A multiplicación E invertimos Luego el resultado De esto Está dividiendo Está dividido por esto Entonces nosotros Tenemos Esta multiplicación Y aquí lo que hacemos Es Transformar El signo De división En multiplicación Y convertimos A una Fracción Inversa El denominador Pasa al numerador Y el numerador Pasa al denominador Ok Menos por más Es menos Una por tres Tres Cuatro por una Cuatro Por Menos por menos Partido por uno Menos por menos Es más Tres por dos Seis Cuatro por una Cuatro En el ejercicio 5 Lo que tenemos Vamos a conservar La primera fracción Vamos a transformar Este División En multiplicación Y vamos a invertir La fracción Luego Luego vamos a transformar La siguiente El siguiente signo Vamos a transformar Y vamos a invertir La tercera fracción Y luego Multiplicamos Como son positivos Podemos hacerlo Inmediatamente Uno por dos 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 por uno Dos En este caso Seis por seis Es treinta y seis Y treinta y seis Por dos Es setenta y dos Recuerden que estamos Tanto en el ejercicio De multiplicación Y división Estamos viendo Cómo se enfrentan No nos estamos Preocupando por ahora De lo que son Las simplificaciones Hay varios ejercicios En donde sí se puede simplificar Pero no lo hemos hecho Estamos llegando solamente Al resultado De una división En el ejercicio seis Tenemos Conservamos el primero La primera fracción Transformamos el signo Conservamos el signo De la segunda E invertimos El orden De la fracción Transformamos el signo Conservamos el Signo de división A multiplicación Conservamos el signo Menos E invertimos El orden De la fracción Menos Por menos Es más Y uno por tres Tres Dos por dos Es cuatro Por Menos cuatro Tercios Más Por menos Es menos Tres por cuatro Doce Doce Y cuatro Por tres Doce Por lo tanto Doce dividido en doce Menos uno Menos uno En el ejercicio siete Vamos a conservar La primera fracción Vamos a cambiar El signo O conservar el menos Y vamos a invertir La segunda fracción Luego vamos a transformar Ese signo De división En multiplicación Vamos a conservar El signo más Y vamos a invertir La fracción Más por menos Menos Uno por dos Dos Nueve por tres Veintisiete Por dos Tercios Menos Por más Es menos Dos por dos Es cuatro Y veintisiete Por tres Ochenta y uno Ochenta y uno En el ejercicio ocho Tenemos Esto es En el ejercicio ocho Tenemos Conservamos La primera Fracción Transformamos El signo De división En multiplicación Conservamos El signo menos E invertimos El orden De la segunda fracción Cambiamos División Por multiplicación Conservamos El signo más Y cambiamos El orden Y por último Tenemos este Que cambiamos La división Por multiplicación Conservamos El signo más Y Cambiamos El orden Menos Por menos Más Dos por una Dos Dos por una Dos Por Dos partido Por uno Por Dos partido Por uno Y también Fíjense que son positivos Los tres Vamos a decir Dos por dos Cuatro 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 Inmediatamente Dividido Dos por una Dos Y dos Cuatro Cuatro Ocho Dividido Cuatro Cuatro En el ejercicio En el ejercicio Nueve Tenemos Conservamos El primero Ya sabemos Cambiamos El signo Conservamos El signo Menos Y cambiamos El orden Cinco Cuartos Por Cambiamos S Por S Conservamos El signo Más Y cambiamos El orden Cuatro Quintos Por Conservamos El signo Menos Y cambiamos El orden Tenemos Cinco Cuatro ¿Qué nos queda? Más Por menos Menos Cinco Por cinco Veinticinco Cuatro Por cuatro Dieciséis Podemos Multiplicar También Estos dos Estos dos Perdón De acá Para multiplicar Al final Al final Ambos Resultados Cuatro Más Por menos Menos Cuatro Por cinco Es Veinte Y cinco Por cuatro Es veinte Pero fíjense Vamos a seguir Acá Menos Veinticinco Partido En dieciséis Por Veinte Dividido En veinte Es menos Uno Partido Por Uno El resultado El resultado De esta multiplicación Menos Por menos Es más Veinticinco Por una Veinticinco Y dieciséis Por una Es dieciséis En el caso En el caso Diecis Habíamos dicho Que cualquier Número entero Podríamos Escribirlo Como fracción De la siguiente Marea Entonces Conservamos La primera Fracción E invertimos Conservamos El signo Más E invertimos El orden De la fracción Tenemos Vamos a ir acá Menos Por más Es menos Doce Por tres Treinta y seis Una Por dos Dos Y Treinta y seis Dividido Dos Es menos Dieciocho Dividido 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 Dividido